Son cuatro cosas muy sencillas pero que expresan de alguna manera nuestro corazón. Lo primero, trabajamos para formar hombres que puedan reflejar la hombría que Dios diseñó. Lo segundo, hombres firmes, de carácter, que reconocen su dependencia de Dios. Lo tercero, hombres íntegros, que aman y honran a su familia, que respetan a su prójimo, que tienen misericordia y una profunda pasión en su relación con Dios. Y por último, hombres que necesitan una oportunidad para un nuevo tiempo. Estos son nuestros lineamientos de la red de hombres y estamos persuadidos del trabajo con los hombres, la trascendencia que tienen, porque un hombre bendecido genera una familia bendecida. O está tan desvirtuado el concepto de hombría, o al menos intentan desvirtuar el concepto de hombría hoy. Si bien es cierto, el hombre ha dado razones para que sí sea, pero sabe que está todo tan exacerbado hoy. Y evidentemente vemos detrás de todo esto una fuerte influencia demoníaca para quebrar el modelo de hombría, para quebrar el rol del hombre en la comunidad, en la sociedad. Y yo quisiera compartir con ustedes una historia muy sencilla, pero que él ha estado estos días, me ha estado dando vuelta en el corazón. Y básicamente nació este tema, le puse por título ¿Qué te detiene? Una vez más, ¿qué te detiene? Porque me puse a pensar en estos días de que hemos estado en esta etapa nueva que hemos iniciado ya en marzo del año anterior, los diferentes diálogos que he tenido con diferentes hombres, por problemáticas, no necesariamente por problemas, sino por diálogo, por conversar, por la administración, por la consejería, a veces por una videollamada, a veces presencialmente, a veces por teléfono. Pero nos hemos adaptado como hemos podido. Y me puse a enumerar algunas cositas allí y pensaba ¿Qué nos detiene? Muchos de los hombres que hablé son hombres consagrados a Dios, que honran al Señor como pretendo serlo yo. Otros no, otros son personas que recién se han acercado a Dios. Otros que hemos tenido la oportunidad de alcanzar con un mensaje, pero realmente no manifiestan mucho deseo de venir a la casa del Señor, de leer la Biblia, pero tienen algún marco de respeto medialmente a la fe. Así que entre todas esas experiencias, escribí algunas cositas aquí. Pero quiero introducir en Mateo capítulo 14, el verso 28 y el 29. Como la historia es tan conocida para lo que somos lectores de la Biblia, yo voy a omitir toda la lectura. Pero sí quisiera señalar el verso 28 y 29. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Verso 29. Sí, ven, dijo Jesús. La otra versión más tradicional con la cual yo he leído toda mi vida, porque acabo de leer la nueva traducción viviente, dice Pedro, ven. Bien, el contexto de la historia, la Biblia termina, dice el verso 29, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. La tormenta era impresionante. Todo el mundo pensaba que los iba a matar. Jesús había insistido en que se subieran a la embarcación. Es muy difícil entender que Jesús te puede impulsar a un lugar donde potencialmente puedas morir, o te puedas matar, o te puedas destruir. Jesús lo había impulsado que subieran a la barca. Es difícil de entenderlo eso a veces. Que podamos estar sumidos en presiones a causa de nuestra obediencia. Porque generalmente hablamos de las consecuencias de la desobediencia. Pero la obediencia también genera consecuencias a veces. A veces te metes en cada cosa y dices, yo lo único que hice fue obedecerle a Dios. Y de pronto te das cuenta que estás recibiendo presiones que... Y vos decís, pero si Dios me dijo que lo hiciera. Yo tengo, por su palabra, a mí me fue revelado que yo tenía que hacer lo que estoy haciendo. Y de pronto me encuentro en medio de una tormenta espantosa. Y en el 3 de la madrugada aparece la imagen de Jesús en el agua. La gente dice, es un fantasma, un fantasma, como la percepción que la gente tiene hoy, que es fantasma por todos lados. Nos hemos escuchado de las teorías conspirativas más absurdas y ridículas, en boca de hombres que yo pensaba que tenían algún nivel de seriedad. Pero entiendo que a veces es el conflicto emocional de cada uno. Muy bien dijo el pastor Fernando, cuidar lo que hablamos. Y la gente habla y hace elaboraciones teóricas de las cuales hay dudoso respaldo bíblico. Y realmente a ciencia cierta no podríamos decir que eso es verdad. Pero la gente opina. Y decían, un fantasma, un fantasma. Y Jesús dice, no, no soy un fantasma, tranquilo. Es más, invita a Pedro a caminar sobre las aguas. Y de pronto Pedro es impulsado a caminar sobre lo desconocido. E impulsado a caminar sobre aquello que pensó que lo iba a matar. Muy interesante ver a Pedro caminando sobre lo que potencialmente era su causa de muerte. De pronto él está caminando allí. Y hoy vivimos un tiempo donde tenemos al mínimamente dos certezas. La primera, la incertidumbre de no saber cómo sigue esto. Y la otra certeza que tenemos es que la convicción de que Dios está con nosotros. Entonces yo quisiera que tomes esta ponencia que me toca a mí esta mañana como un impulso de Dios a caminar hacia un nuevo tiempo. A mí me gusta hacer levantar a la gente del mar. Por ahí no sé si pesco de exceso, estoy tratando de corregir eso. Pero a manera de que usted lo reciba, interactúe conmigo. Quiero que lo recibas. Que tomes esta plenaria como el impulso de Dios a caminar hacia un nuevo tiempo. Pedro, ven. Ven. La pregunta es, ¿qué te detiene? Para ir hacia donde Dios te dice. Isaías capítulo 43, verso 19, dice, Porque yo estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Creeré ríos en la tierra árida y baldía. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre. Quiero que lo atrapes, lo recibas. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Yo quiero declarar proféticamente. Cuando digo proféticamente, me refiero a lo que puede llegar a suceder si nos amoldamos y vivimos a lo que Dios establece. Entonces, quiero declarar proféticamente que sobre el ministerio cítaco en la vida, en el nombre de Jesucristo, viene un día de expansión sobrenatural sobre los hombres. Cuando yo veo un feriado en la mañana, todos estos hombres, y que en cuatro horas y media el turnero se llenó, hemos roto el mito que la iglesia es solo para las mujeres, aunque amamos a nuestras mujeres y a esposas. Hemos quebrado el mito que los hombres no quieren a Dios, no horas. Cuatro horas y media. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, he comenzado, ¿no lo ves? Pero claro, toda noche encierra su temeridad. Evidentemente, las dudas, los golpes de la vida son inevitables. Pero el Señor nos llama a transitar un camino nuevo. Y en medio de la oscuridad, en medio de las olas que golpean la barca, Jesús le hace una invitación a Pedro, insisto, ven. Y yo quiero declararte hoy por la fe, y declararme a mí mismo, es que Dios nos dice, ven, que vayamos, que vayamos, que nos atrevamos a caminar a pesar de las circunstancias que nos toca vivir hoy. Muchos, tal vez en el corazón le arden, algunos son más expresivos, otros no tanto, pero interpreto que muchos están diciendo, yo creo a eso. De hecho veo muchos que están recibiendo esto. Si Dios me dice, ven, yo voy, yo le creo a Dios, yo voy a creerle a Dios en el ministerio que Dios me ha dado, en mi servicio, en mi familia, para salir adelante en algún aspecto de mi vida. Yo creo, creo, creo. La pregunta es, ¿qué me detiene? Y yo hice aquí algún recuento de cosas, y alguien me dice, uy, si le cuento, pastor, lo que me detiene. Intentaré meterme en la difícil tarea de encontrar algunas respuestas a la falsa hombría impuesta como regla que tanto daño han hecho y hacen a la sociedad. Me detienen las broncas de la vida, me detienen los conflictos internos, y empecé a enumerar algunas cosas que escuché en estos meses. Mi padre se fue antes de tiempo. Entiéndase esto como la ida voluntaria, como también por la separación física de manera impresionante. Mi mamá, cuando era un muchacho, cuando venía despuntando la vida, se fue antes de tiempo. Me tocó convivir con un hogar disuelto, que se disolvió demasiado rápido, como para que me permitiera formar un carácter, y me crié como pude. Escucha tantos hombres decir esa expresión, me crié como pude. En el proceso de criarme en la inocencia, en ser un niño, un pariente abusó de mí. Escuché esas historias. Los vicios que ataron a mi padre, el grito, el trato de escorte, hacia mi persona para que me hiciera hombre, las palabras hirientes de mi padre, que dañaron mi estima bajo el pretexto que tenía que despertar la hombría en mí, que me hiciera hombre. Y de esas cosas no se hablan mucho, porque en casa había cosas que no se hablaban. Son cosas que no se hablan, pero gritan tan fuerte que aturden. La mamá es sagrada, la vieja, perdón, con mucho cariño, no se la toca, pero a mí me dolían los golpes, los gritos. La novia que amaba se buscó a otro, porque yo no era lo esperado. En la puerta allí de este auditorio escuché esta historia. La novia que amaba se buscó a otro porque yo no lo era esperado. Ahora la veo casada, sirve a Dios al lado de un muchacho, que todo el mundo dice que es un hombre de Dios. Me pregunto, ¿yo también seré un hombre de Dios? Y ahora que estoy más grande, ¿que la vida pasó? ¿El matrimonio no funciona como yo pensaba que ya funciona? Se puso cuesta arriba las cosas. Con los hijos se me hace difícil. Lo veo a mi hijo en la cómputo del día. Reviso su historial lleno de pornografía. Hace 14 años que lo traigo a la iglesia, pero resulta que ahora lo tengo metido en un mundo de adicciones. En cuanto a mí, pastor, me cuesta horrores la santidad. Es más, me ha llegado a preguntar si es verdad, si se podrá de verdad. Es más, pienso, ¿el pastor se hace o será de verdad? Y nuestra conducta tan condicionada por las experiencias del ayer, las experiencias vividas en el ayer. Por eso es que Dios nos habla con tanto énfasis del nuevo nacimiento. Por eso Jesús plantea, y magistralmente Pablo dice ese texto ícono, ¿no? Para los cristianos. Significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, dice 2 Corintios 5.17. La vida antigua pasada y una vida nueva ha comenzado. Nuevas criaturas son los que conocen al Señor. Porque si alguno conoce a Dios es una nueva persona. Esa es la promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de acá hemos vivenciado eso? Conocer a Cristo, transformarte en una nueva persona. Ahora, la verdad, la verdad honestamente, es que eso es realidad, es fruto de un proceso que se debe sostener en el tiempo, ser procesado, tratado por Dios. Porque si en nuestro ayer vienen abusos, maltratos, allí se explica la mala predisposición para enfrentar la relación con otros. Por eso es que hay hombres violentos. Un día dijiste, no, a mí nadie ya me hace más daño. Y ahora el que voy a dañar soy yo. Entonces tuve gente que desarrolla su cuerpo, tiene músculos, imponente para intimidar. A eso déjeme sumar de las experiencias del ayer que limitan la expresión plena de la sexualidad. Donde en esa mochila de la vida vienen abusos sexuales, conductas de familia que nos absorbieron, el temor a enfrentar al sexo opuesto o por el contrario, el absoluto libertinaje sin ningún tipo de límite. Todo eso condiciona la sexualidad. Porque si en nuestra historia de vida traemos pornografía, promiscuidad, si permanentemente alimentamos al hombre carnal, difícilmente el hombre espiritual triunfe. Ese que decimos es la nueva persona. Entonces no se puede tener un matrimonio pleno, te costará mucho sentirte satisfecho si uno llega a una relación de pareja con imágenes grabadas en tu mente que entiendes que son normal, que deben hacerse, pero terminan denigrando a la mujer. Desde ese punto de vista, la pornografía es sumamente mala y adictiva. Pensaba muy bien el pastor Fernando acerca de la gracia de Dios y decirle al Señor estoy en tus manos para que trates conmigo. Por eso estamos en el ambiente de este congreso. Y yo pregunté ¿qué te detiene? Cuando Jesús te dice ven. Y algo que yo he aprendido hermano es que mientras te sigas presentando como la víctima y no como el culpable ante el trono de la gracia, difícilmente sabrás lo que es la gracia. Mientras la actitud de víctima nos siga acompañando en el desarrollo de la vida y no te presentes un día como culpable ante el trono de la gracia, entonces difícilmente podrás interpretar lo que es la gracia de Dios. Es más, si consultas a los maestros de la vida que te enseñan desde tener relaciones sexuales a cómo hacer un negocio efectivo en tres días, tú sabes todas esas cosas. Hay que tener cuidado con el espíritu que te lo transmiten porque mucha gente te lo enseña desde la plataforma del desengaño, de la frustración, de la perversión, a quién uno le abre el corazón, el oído, quién son tus formadores de vida. Y si no tienes el carácter para que triunfes en la intimidad, entonces nunca podrás tener victorias públicas porque de hecho somos el reflejo de lo que practicamos en la intimidad. ¿Qué te detiene? Primera de Corintios 6, 9, yo se lo recomiendo a la lectura y voy a leer un poquito mucho Biblia, pero necesito hacerlo. Dice así, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados y han sido justificados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y termina diciendo este verso 12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Porque nuestras posesiones condicionan nuestro desarrollo, nuestra salud mental. Señores, el mayor tesoro que puede tener un hombre es una mente saludable. Y a veces nos preguntamos cómo tener salud mental. La gente gasta fortunas en terapeutas hoy. Y no desacredito, por favor, la gente que se ha preparado para ayudar a otros en esta área. De ninguna manera. Pero la gente invierte fortunas en eso hoy. Cómo tener una mente saludable. Yo quiero que, a ver, si en nuestras posesiones traemos inestabilidad espiritual, emocional, y vivimos fluctuando entre un extremo y otro, decimos hoy amar a Dios, pero nos hundimos en conductas obscenas. Porque no hay carácter para apagar el televisor, la computadora, no cortar esas conversaciones virtuales. ¿Sabes? El Señor dice, yo te digo que vengas. Pero hay tantas cosas que nos detienen, nos detienen. Nos detienen a asumir un rol de liderazgo en la casa. ¿Cuántas mujeres escapan de su hogar buscando liderazgo, aceptación? Producto de nuestra falta de confianza en nosotros mismos, cedemos posiciones de liderazgo que no se nos ocurrió a nosotros. Dios asignó. Y por lo tanto, Dios te da la capacidad de llevarlo adelante. Quiero que lo recibas en el nombre. Por favor, quiero que lo recibas. Hoy hay una profesionalización de la educación del niño. Y hay que llevarlo para todos lados. Pero yo quiero decir, valoro eso, porque hay cosas que contribuyan al desarrollo de un niño. Pero quiero que lo recibas. Y los papás jóvenes, Dios te ha dado la capacidad de poder formar a tu hijo. Eso es un diseño divino. Está bien la escuelita de fútbol, el profesor de inglés, el maestro de piano, de violín, del que te enseña. Pero Dios te dio la capacidad, es en el diseño divino, de formar a tu hijo. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. ¿Qué liderazgo hay en la casa? Yo lo veo en el permanente trato que tengo a veces con tantas muchachas jovencitas que hemos tenido en el transcurso de la vida, en el trabajo con la juventud. ¿Cuántas mujeres esperando la aprobación de un hombre? Y como consecuencia debemos correr a los brazos equivocados simplemente por no haber tenido un ámbito de confianza, de aceptación, de afirmación en el hogar. Y con todo lo que genera eso en la inseguridad en la vida del ser humano y las presiones, porque más allá del paso biológico de la vida, muchas de las disfunciones sexuales tienen que ver con las cargas emocionales que llevamos en la mente y en el corazón. Por eso, magistralmente, Pablo escribe en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han recibido y han aprendido y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Es magistral la paz. Eso merece una... Es brillante la palabra de Dios. Quiero que lo reciba Jesús, dice, ven. Yo no sé, los que tienen sueños, metas, aún en medio de esta pandemia atroz, de esta confusión oscura que gobierna la humanidad hoy. Quiero decirte, el Señor te dice, ven, en medio de las olas que golpean la embarcación de tu vida, en medio de las amenazas de los pronosticadores de turno que te dicen lo mal que estamos y lo peor que vamos a estar en los próximos días, en medio de toda esa confabulación que escuchan nuestros oídos permanentemente si les prestas la atención, Dios te dice, ven, que vas a caminar sobre aquello que pensabas que te ibas a matar. Quiero que lo recibas por la fe. Esa noche vieron a Jesús ver caminar sobre las aguas y una faceta de Jesús que nunca habían visto antes, nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Señores, levante su mano, es más, póngase de pie conmigo, levante la espada que tiene a su derecha, ahí creo que la tiene a su izquierda, la levante en alto y lo recibas por la fe. El que no le dieron espada, usted imagine que a nadie le dieron, usted imagine la fe. Estos hombres de pacto, de valor, de compromiso, alerta, firme, fuertes, regálame estos últimos seis minutos que me quedan con su mayor fervor y entusiasmo. El Señor te dice, ven, ven, ven. Hay hombres que dicen, yo, hay cosas que les he asignado un valor absoluto, hermano, yo quiero romper las estructuras pensantes que a veces nos impiden ir al proyecto de Dios. Le hemos dado una verdad absoluta a cosas que están equivocadas y que no están conforme al plan de Dios para tu vida. Modimos de la tierra que nada tienen que ver con el reino de Dios. Cosas que uno le ha dado un valor absoluto porque le hemos, me voy a meter un temito un poco difícil y sé que esto es confrontación espiritual también. Le hemos dado un valor absoluto a cosas que hemos recibido de gente que tú amas y con los cuales te vinculan lazos afectivos que son irrenunciables y no te animas a confrontarla. Gente que tiene ídolos en la tierra que son intocables. La Biblia dice, ama a la gente pero no tengas ídolos porque te vas a parecer demasiado a la gente que admiras. Eres igual a aquellas personas con las cuales pasas tiempo. De allí nuestra necesidad a pasar tiempo con Dios, a escuchar su corazón, a escuchar su voz, que crezca una generación de hombres que escucha la voz de Dios, que pasa tiempo. Pastor, estoy en el taxi 14 horas, estoy en la línea de producción 13 horas, tengo dos laburos. No te estoy diciendo que te encierren en un convento, te estoy intentando decirte, por favor, que de tu vida sea una vida permanente de comunión. Claro, tener un tiempo de oración, de oración es necesario, no, es vital. Pero estoy hablando que de tu vida cotidiana puedas estar en comunión en las 13 horas de la línea de producción, en las 14 horas del taxi, en las 8 horas del andamio, en la oficina, en el aspecto gerencial, en donde sea, en tu labor profesional, se puede vivir en comunión, se puede vivir cultivando la relación con Dios cada día. quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. El lema del Congreso es estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Lo vamos a gritar juntos, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Yo declaro por la fe en el nombre de Jesucristo y por el poder de la palabra que se sueltan dones, se sueltan talentos, se suelta fe, se suelta sabiduría. Esas manos reciben la fuerza de Dios. Si alguien vino invadido por el desánimo, por el desaliento, en lo profundo del corazón, declaro que recibís nuevas fuerzas hoy, que te vas a caminar sobre las cosas que pensabas que te iban a matar y vas a responder a ese llamado que dice, ven, Dios suelta dones, talentos, habilidades. Esta es una mañana de transferencias. Yo creo en la impartición gloriosa de la palabra de Dios. Hoy se activan sueños, proyectos, anhelos en el corazón. Hoy se activan fe. Te da luz el Señor para conducirte, para actuar en el seno de tu familia, para tomar autoridad en la posición que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Mencionarte tres cositas muy sencillas, actitudes para caminar y responder al llamado del Señor y caminar a un nuevo tiempo. Lo primero, fe, diga conmigo, fe. Ayúdenme, por favor, fe. Oiga, si mañana nos tocase hacer un gol sobre la hora y eso significara el triunfo, de esa manera, como lo gritaría, quiero que grite fe. A la cuenta de tres. No, para, para, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Fé! Ayúdanos, Señor. Fé. Señores, para caminar hay que creer, creer que, pastor, creer que la santidad te conviene, que en un mundo que se te ríe, en un entorno que si permitiste descontrola, tener fe, para decir, yo permanezco en los caminos. Yo le creo a Dios hoy, le creo a Dios. Dije fe, dije conocer el propósito de Dios, eso es vital. Las propuestas que el mundo plantea no tienen equivalencia con lo que Dios te da. Por favor, si andás con alguna idea rara por allí, te quiero romper eso. Las propuestas que el mundo da no tienen la menor equivalencia al proyecto de Dios para tu vida. Por favor, levantá tu mano al cielo, seguí adelante con lo que Dios te dio. Seguí adelante hay una deserción muy marcada, dice la iglesia evangélica en su contexto, de personas que este tiempo ha pagado su fe y no sé cuánta cosa más. Señores, acá hay hombres que están listos para caminar en el propósito que Dios tiene para su vida. Si usted nos ve por el internet, tome el pacto, el compromiso de decir, yo camino en el propósito de Dios porque conocer, mire, en mi caso, conocer mi asignación me mantuvo en el camino correcto. Conocer, honrar, amar, respetar, el llamado que Dios me había dado te vuelve indestructible. Caminas y puertas se abren. Claro que uno enfrenta conflictos de fe y siente que, usted sabe, la humanidad de uno, pero te levantás, te levantás porque tenés una revelación de tu propósito. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesús y cuando te encuentras con la misión asignada, los cielos se abren para tu vida. Quiero que lo recibas. Los cielos se abren para los que se encuentran con la misión asignada. El problema es postergar las cosas para después. Yo primero tengo que hacer esto, lo otro, no, ahora soy joven, o sea, si no soy joven ¿cuándo lo vas a hacer? No, pero los que tienen un llamado deben dejar cosas, comodidad, conformismo, opinión de la gente, pero quiero que levantes tus manos. El cielo viene a tu favor. Ven, 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 ven. Dios te impulsa, marca este día, 9 de julio, no va a ser difícil de olvidar, 9 de julio, son las 12 menos 20, quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Ven, 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 que lo recibas. Por favor, dije fe, dije conocer tu propósito y ahora digo valentía, diga conmigo valentía. No lo escucho de acá, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Señores, han llegado días que tal vez se apuraron, tal vez eran para más adelante, pensábamos algunos como yo equivocadamente, pero hoy llegaron. Por favor, reciba esto. Imagínese, cuando hablo de valentía no sienta que estoy, lo aclaró muy bien el pastor Fernando, yo sumaría otro pensamiento a lo que él ya dijo muy bien, que no significa la ausencia de temor y, ¿sabes? Creo que le estoy dando gente inteligente. Hablo de valentía, imagínese lo que un ejército de gente muerta, viva, puede lograr cuando ya no es intimidada por la tumba, sino que está llena de la audacia de Dios. Señores, porque los cristianos viven desde la eternidad y no ven la muerte física como un fin, sino como una entrada a una nueva dimensión en Dios. Claro, uno ama el don de la vida, pero cuando usted se encuentra con un creyente que ama el don de la vida, pero no tiene temor a la muerte, nos hemos encontrado con una persona que es libre para vivir. Bendito sea el Señor. Y estoy convencido que la verdadera valentía nacen aquellos que han tratado con el temor a la muerte. Hay un montón de imitadores, gente que parece valientes por fuera, pero niños asustados por dentro. Algunas personas son las más fuertes del mundo, pero luego cuando son sacudidos por el temor, tú no lo ves más. Una canción muy bonita que interpretaba un hermano que está en la presencia del Señor, ahora partió con el Señor. Decía, yo solo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Nadie apagará este amor. Que hoy podamos responder si Dios dice, ven, podamos responder ese amor. Que Dios se revele, porque cuando tienes un encuentro con Dios, ya nada ocupará ese lugar. Cuando entiendes que Dios es todo lo que necesita, entonces caminas en seguridad. Por favor, recibilo. Cuando te entiendes que Dios es todo lo que necesitas, caminas en seguridad. Te bendigo, el Señor te bendiga, Dios te prospere. Hay un personaje de la Biblia que se llama Doegh. Es muy interesante. Doegh, lo busqué ahí en el hebreo, están sus acepciones y demás, y es la palabra tímido, dice temeroso, ansioso. Ese señor Doegh, que se lo dejo como tarea, que va a estar reflejado en la pantalla, yo no lo podré leer ahora, tampoco era el plan leerlo, pero en 1 Samuel, capítulo 21, verso 7, cuenta la historia. Es un jefe de omita de los pastores de Saúl. Por alguna razón desconocida, estaba en el tabernáculo de Nob, cuando llegó David y pidió alimentos y una espada al sacerdote Abimelech. Y este le entregó la espada con la cual David había matado a Goliath. Ese sacerdote Doegh informó a ese hecho a Saúl, fue y le dijo a Saúl que lo andaba persiguiendo a David para matarlo. Entonces, Saúl le ordenó al sacerdote Abimelech y a los otros sacerdotes que tomaran represalia en contra de David. Pero la guardia real rehusó matar a los sacerdotes. Entonces, Doegh, el sacerdote, tomó la iniciativa y la ejecución. Y es impresionante porque 1 Samuel en el capítulo 22, el 7, el 7 al 23 se desarrolla la historia, pero no solamente mató a los 85 sacerdotes, sino que se mató a la familia, a los ganados, nadie le había pedido eso. Se llevó puesto 85 sacerdotes, le mató la familia y le mató a los ganados. Doegh, timidez. ¿Sabe qué? Yo percibo que ese espíritu ataca hoy a los hombres de Dios. Un espíritu de timidez, de temor, los atemoriza. Y por eso muchos están detenidos hoy. Y no van rumbo al propósito de Dios. Los doegh contemporáneos es un espíritu que cautiva a la gente a meterse en su frustración, a detenerse. Pero voy a declarar algo. La Biblia dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Dio dones a los hombres. Hay dones que están retenidos producto de la cautividad. Pero la cautividad es rota, los dones se activan y eso es lo que está sucediendo en este congreso en el nombre de Jesús. Si te has identificado con esta palabra levanta tus manos. No. 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 ¡Gracias!